En exclusiva, una ex de Cristian Castro habla acerca del hijo que el cantante espera con una modelo argentina. Carlos Villacarán Kiko revela la terrible enfermedad que puso en riesgo su vida. Y destapan el lanzamiento de un disco con los temas que Luis Miguel nunca ha querido grabar. Imagínense, a la una lo esperamos. Ventaneando.